Restaurantes y comidas Muy bien, ya sabemos qué decir en caso de emergencia. Ya estamos tranquilos y queremos empezar de una vez el paseo. Hablemos ahora de un tema no menos importante. Restaurantes y comidas. Restaurantes y comidas. Primero veremos cómo hacer una reserva de mesa. Llamamos al restaurante. Buenas tardes, ¿tiene una mesa libre para esta noche? Aló, ¿tiene una mesa libre para este día? Aló, ¿tiene una mesa libre para este día? Seguramente nos preguntarán ¿para cuántas personas? ¿Nas cuántas personas? O pedimos directamente ¿podría reservar una mesa para las ocho para cuatro personas? Sí, la respuesta es lo siento, está todo lleno. La solución podría ser cambiar la hora. ¿Sólo para las nueve? Solo para las nueve. Solo para las nueve. Solo para las nueve. En algunos países preguntarán ¿fumadores o no fumadores? ¿Dele curiachistos o no fumadores? ¿De curiachistos o no fumadores? Bueno, ya podemos ir al restaurante a la hora fijada. Tenemos una mesa reservada. Seguramente nos invitarán a sentarnos. Tomen asiento, por favor. Una pregunta frecuente. ¿Dónde están los aseos, los baños? ¿Dónde está el toalete? Ya hace 20 minutos que esperamos. Llamemos al camarero o camarera. Señor, señorita. ¿El menú, por favor? No entendemos muy bien. Preguntémosle al camarero qué recomienda. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué recomienda usted? Aunque tal vez nos pregunten qué desea pedir. Sobre gustos no hay nada escrito, pero prestemos atención si nos dicen Se lo recomiendo especialmente. Очень рекомендую это блюдо. Очень рекомендую это блюдо. Para mí, una sopa. Tomaré una sopa. Diremos simplemente, voy a pedir... Esto me hace la vida más fácil. Para mí, lo mismo. Eso es todo por ahora. Si deseamos otra cosa, pediremos más tarde. Es todo por ahora. No olvidemos la bebida. ¿Qué van a beber? «Poder?» Что вы будете пить? Что вы будете пить? Para mí, me, por favor, agua mineral. Minerальная водa. Minerальная водa. Agua fría. Холодная водa. Холодная водa. Sumo de naranja, sumo de manzana. Apelsinovый сок, яблочный сок. Apelsinovый сок, яблочный сок. Estas palabras son bastante parecidas en el mundo entero. Cola, soda, limonada. Cola, sodовая, limonad. El paseo despierta la sed. Otra vuelta, por favor. Еще стакан, пожалуйста. Еще стакан, пожалуйста. Y si queremos un poco más, diremos, quisiera otro poco de... ¡Prinесите еще! ¡Prinесите еще! Algo más, nada más. Es todo. Gracias. Aprendamos ahora a brindar con una copa y alegrar el ambiente. ¡Salud! Y también, antes de comer, a decir, buen provecho. ¡Priятного аппетита! ¡Priятного аппетита! Hemos gozado de la comida. Nos preguntan... ¿Cómo estuvo todo? ¡No, как! ¡No, как! ¿Qué diremos entonces? ¡Excelente! Podemos agregar... ¡La comida estaba muy sabrosa! Para pedir la cuenta es mejor no hacer señas. Solo hay que pedir la adición. La cuenta, por favor. ¿Cuánto es en total? ¿Cuánto es en total? ¿Cuánto es en total? ¿Cuánto es en total? Es importante saber si el servicio no está incluido. No, si lo está, tal vez queramos dejar una propina. Esto es para usted. Gracias. ¡Спасибо! ¡Eto вам! ¡Спасибо! ¡Eto вам! ¡Gracias!